Edavite, presidenta del Patronato del Sistema DIP, acudió al Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo para entregar de manera directa ayudas técnicas correspondientes a sillas de ruedas para parálisis cerebral infantil y parálisis cerebral en adultos. Durante este acto, Edavite reconoció la gran sinergia lograda entre los diferentes órdenes de gobierno y en específico con el Sistema Nacional DIP, dirigido por Nuria Fernández, con el objetivo de hacer llegar cuatro sillas eléctricas y nueve sillas PCA y once sillas PCI a niñas, niños, adolescentes, adultos y personas mayores con discapacidad. Las personas beneficiarias de estas ayudas son originarias de Acatlán, Acasochitlán, Alfajayucan, Atotonilco de Tula, Huasca de Ocampo, Huichapan, Mineral de la Reforma, San Agustín, Mesquititlán, San Felipe Orizatlán, San Salvador y Simapan. Cabe destacar que las cuatro sillas eléctricas corresponden a un tipo de apoyo nunca antes ejercido por el Programa de Ayudas Técnicas del CRI. Además, el valor de los 24 proyectos se encuentra por encima de los 300 mil pesos. La gestión de Edavite reafirma su compromiso de coadyuvar en la construcción de una sociedad incluyente al priorizar la reactivación de los programas sociales del sistema estatal con una cobertura más amplia a fin de llevar los servicios a más hidarguenses y mejorar así la calidad de vida de los grupos prioritarios.